Bienvenidos a esta reunión sobre enfoques modernos de la resistencia antimicrobiana. El tema es de la mayor actualidad, de extraordinaria importancia, está de moda, digamos, y es extraordinariamente importante que en los centros académicos, las universidades, desde luego las escuelas de medicina, el tema sea continuamente atendido para poder modificar una práctica que ha venido complicándose. Año con año, hasta llegar a una situación que es la que vamos a describir en el simposio de alto riesgo para la salud pública. En este momento, lo que quiero hacer nada más es darles la bienvenida, invitarlos a que participen activamente en el simposio. Vamos a tener una breve introducción por parte de los doctores Roberto Cabrera Contreras y el doctor Javier Ambrosio Hernández, con quienes hace varios meses coincidí en organizar este simposio como parte de un programa un poco más amplio en relación a la celebración de la Semana de Atención a la Resistencia Antimicrobiana que convoca la Organización Mundial de la Salud y que empieza el próximo lunes. Entonces, estaríamos ayer, tuvimos un evento en la Facultad de Química, hoy tenemos este simposio en Facultad de Medicina y la semana que entra habrá una serie de actividades muy diversas. El programa está dividido en secciones en donde se tocan temas que van desde los mecanismos de resistencia hasta la epidemiología de la resistencia en México, el abordaje molecular y el abordaje más general en términos de salud pública. No voy a relatar el programa, entiendo que no todos tuvieron acceso al programa, pero voy a describir rápidamente sobre los temas. Hablaremos de una visión global, la evolución de la resistencia antimicrobianos. En un momento voy a presentar al doctor Lascano formalmente. Después hablaremos de cómo surge la resistencia, cuáles son las prácticas de utilización de antimicrobianos en nuestro país, en la producción de ganado, la importancia de las vacunas en la resistencia antimicrobiana, un programa particular de educación continua que hemos organizado con una organización multinacional que está muy involucrada en hacer educación continua para mejorar la práctica de la utilización de antimicrobianos. Hablaremos de tuberculosis, de epidemiología de las infecciones respiratorias superiores más frecuentes, hablaremos desde luego de genes de resistencia, resistencia en antifúngicos, hablaremos de cándida auris, este patógeno está distribuyéndose por todo el mundo y que representa un riesgo en diferentes ámbitos de la atención hospitalaria. Desde luego, qué tan extenso está la resistencia en el medio ambiente, los esfuerzos de nuevas moléculas, para buscar nuevas moléculas con actividad antimicrobiana. Finalmente, una descripción un tanto, no dirá que exhaustiva, pero sí extensa, del programa de resistencia antimicrobiana de la universidad y al final, las tecnologías genómicas y microbiología médica, impacto en su lucha contra los antimicrobianos. Este es el programa que desarrollaremos en los próximos dos días y déjenme nada más destacar algunos puntos en relación a lo que tenemos organizado ya desde hace varios años en el Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana. En esencia, tenemos tres temas centrales. Uno es conocer el estado de la resistencia en aislamientos clínicamente relevantes. Hemos organizado una red de muchas instituciones distribuidas a lo largo del país, en donde formamos una red y tenemos actualmente más de 60 mil aislamientos identificados por métodos automatizados con el reporte de sus sensibilidades. Y de esta manera podemos conocer el perfil de resistencia en aislamientos en sangre y el perfil de resistencia en aislamientos en orina. Nos demuestra que existe un altísimo nivel de resistencia en gram negativos en nuestro país, prácticamente en todas las regiones. Un nivel de resistencia, yo diría que todavía en términos aceptables para gram positivos, pero esto es lo que discutiremos más adelante. Hemos establecido el objetivo de conocer el consumo hospitalario y los patrones de prescripción en eventos clínicos comunes, y esto también lo vamos a ver más adelante. Realmente identificar estas situaciones nos permite poder plantear intervenciones que pueden tener un impacto muy importante en el volumen de antibióticos que se utilizan en México, en los costos que esto implica y desde luego en mitigar el impacto que tienen el uso de los antimicrobianos por presión de resistencia en la sensibilidad. Y finalmente analizar y discutir todos estos resultados para consensuar intervenciones con múltiples actores que participan en esta reunión. Nuestras propuestas es que habría que reducir la prescripción en medicina entre el 20 y el 50 por ciento, reducirla también en veterinaria en porcentajes que tendrán que definir propiamente los veterinarios y los expertos en ese tema, y reducir también su uso como promotores del crecimiento, desde luego por completo, tendría que ser al 100 por ciento en un plazo razonable, desde luego, porque significa un cambio significativo para la agroindustria. En el curso de este programa vamos a tener la participación del grupo de control de resistencia que se denomina GRIP y es el PUERAM también. Entonces, esto lo vamos a describir un poco más adelante y es realmente una experiencia interactiva muy interesante a la que ustedes van a estar plenamente involucrados y en donde van a ser además calificados va a ser muy interesante. Y finalmente, solo recordar que el plan no es un programa de reporte de sensibilidades y resistencia, es un programa de trabajo mucho más amplio que esto, en donde tenemos desde un premio para investigación clínica en resistencia antimicrobianos, hasta tratar de impulsar políticas de salud que disminuyan el riesgo de tener enfermedades infecciosas. Una propuesta es ampliar las poblaciones objetivos para vacunar en nuestro país. Y el otro es tratar de mejorar nuestras prácticas de control de infecciones asociadas a la atención en salud. Ahí tienen ustedes una guía que recientemente hemos terminado de revisar en español, está disponible sin costo para bajar en esa dirección y la hicimos en colaboración con la International Society of Infectious Diseases. Es realmente un abordaje muy práctico y muy concreto de lo que se puede hacer para mitigar el riesgo de adquirir una infección en el ámbito hospitalario. Pues con esta introducción me da mucho gusto ahora presentar al doctor Roberto Cabrera Contreras, quien es el coordinador de este simposio, junto con el doctor Javier Ambrosio Hernández. Por favor, Roberto. Buen día a todos, bienvenidos. Es este… como ustedes vieron ya el programa descrito por el doctor Ponce de León, muy interesante, ¿verdad? Intervienen investigadores principalmente de acá de la UNAM, pero también de otras instituciones y también vienen y participan todos ustedes también de diferentes instituciones. Como mencionó el doctor Samuel, realmente iniciamos este pensamiento hace como el año pasado, creo, a finales, el doctor Ambrosio y yo, y pensamos que es muy interesante abordar este problema de resistencia antimicrobianos y pensamos vamos a hacer un simposio, nos juntamos con el doctor Samuel, ¿verdad?, que impulsamos en conjunto el tener, creo, un simposio de muy buena calidad, ya ustedes lo dirán, quizá yo lo único que a lo mejor veo como una primera crítica al programa, que nos faltaron los antivirales, ¿verdad?, de abordar, pero estamos abordando los resistencia a bacterias gram-positivas, gram-negativas, a hongos, ¿verdad?, y levaduras. Entonces, creo que va a ser muy interesante la discusión y la participación de ustedes en este simposio. Si me pasa la primera. Bueno, ya la resistencia a los antibióticos, ¿verdad?, es una mala noticia, ¿verdad?, yo empezaré con otra mala noticia ahora de la muerte del doctor Stuart Levy, que fue el primero que señaló ya la resistencia, ¿verdad?, de antimicrobianos, sobre todo utilizando estos antibióticos o estos antimicrobianos, estas drogas, estos fármacos, ¿verdad?, para crecimiento, ¿verdad?, de los animales, ¿verdad?, para aumentar la masa, la biomasa, ¿verdad?, de los animales. Y ya él señaló, ¿verdad?, o alertó que este era un problema de resistencia, utilizando concentraciones mínimas, ¿verdad?, más bajas de lo que se utiliza normalmente, y precisamente en aves aisló las primeras bacterias resistentes a estos antimicrobianos. Él acaba de morir el 4 de septiembre y él es de la universidad, era de la Universidad de Tufts en Boston, en Massachusetts, en los Estados Unidos, y en honor a su participación y a todas sus investigaciones sobre resistencia y sobre todo el alertar, ¿verdad?, de este problema que ya lo tenemos ahorita en nuestro medio. Bueno, quizás sigo con las malas noticias, ¿verdad?, y aquí como ustedes pueden ver… No, es para el lente, es para el tal. Bueno, aquí les iba a mencionar precisamente que ahorita aproximadamente a nivel mundial hay 700 mil muertes, ¿verdad?, por infecciones con gérmenes, ¿verdad?, resistentes a los antibióticos. Como ustedes pueden ver aquí, para 2050, se estima que va a ser la primera causa de muerte a nivel mundial y va a ser, esta causa de muerte va a ser mayor que las que tenemos para cáncer y para otras enfermedades crónico-degenerativas. Realmente la OMS, en base, ¿verdad?, a la necesidad, ¿verdad?, a la urgencia que tenemos de hacer investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos, ¿sí?, los agrupa en tres urgencias, ¿verdad?, que son la crítica, ¿verdad?, en este caso para la cinetobacter baumani, pseudomonas y los gran negativo de las enterobacterias, ¿verdad?, y es muy crítica, ¿verdad?, esta necesidad que se tiene para investigar y para desarrollar nuevos antimicrobianos, sobre todo, ¿verdad?, por la resistencia a carbapenémicos, la cuestión de la producción de beta-lactamasa, etcétera. En segundo lugar, ¿verdad?, está de elevada prioridad, ¿verdad?, a los gran positivos, sobre todo enterococcus fesium y estafilococcus aureus, ¿verdad?, sobre todo este, que es, como ustedes saben, tiene un gen, que es el gen meca, que da resistencia a la meticilina, a los beta-lactámicos, y ha sido un problema a nivel mundial, como verán ustedes enseguida. Y la tercera, ¿verdad?, la prioridad media son los neumococos, que también nos hablarán hoy de estos gérmenes, ¿verdad?, también resistentes, ¿no? Y si ustedes ven, pues tengo que hablar bien, ¿verdad?, y aquí en nuestro laboratorio trabajamos con estafilococcus aureus, estafilococcus epidermidis y otros coagulasa negativos, ¿verdad?, y pues tengo que hablar bien porque es el germen que me da de comer, ¿verdad? Y agradezco, ¿verdad?, también a la participación de mi grupo, que es Rubén Morelos y Enrique, que están por aquí, ¿verdad?, tanto para la preparación como para realizar las investigaciones ahorita con este germen, que realmente tenemos todavía los métodos para fenotípicamente caracterizarlos en el laboratorio, ¿verdad?, hemos implementado sondas moleculares para poder identificarlos precisamente y rápidamente, y estamos implementando un método de FAS, ¿verdad?, de PCR y queremos próximamente ultrafas PCR, y a la vez estamos haciendo una secuenciación, ¿verdad?, de estos gérmenes que llevamos estudiando en nuestro laboratorio, tenemos una aproximada de unas 1.800 cepas que nos han donado tanto del Issste como de la Secretaría de Salud, y estamos haciendo, hicimos un seguimiento por ocho años en donde estamos haciendo el seguimiento de estos gérmenes de Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Vean ustedes aquí cómo está, creo que sí se identifican los colores, sobre todo en México, en Estados Unidos, ¿verdad?, y en la parte de Latinoamérica, tenemos una prevalencia de casi de entre 25 y 50 por ciento, y vean aquí quizá lo que debemos sobresaltar aquí, vean ustedes en la parte de hasta arriba, lo verde, ¿verdad?, es los países europeos que tienen una muy baja prevalencia de este gérmen, y precisamente es por el uso adecuado de los antimicrobianos. Entonces, verán ustedes, no traten de leer todo, ¿verdad?, pero prácticamente se habla de apocalipsis antibiótico, ¿verdad?, se habla de superbacterias, se habla de la era post-antibiótica, ¿verdad?, y precisamente el doctor Stuart Levy mencionó esta paradoja antibiótica, que era que como dosis de antimicrobianos que sean milagrosas, a la vez, ¿verdad?, se eliminaba, ¿verdad?, este milagro, ¿verdad?, al causar la resistencia de las bacterias. Y quizá lo último que menciono yo, parte de… son nuestros últimos dos artículos que hemos… trabajando con epidermidis y con aureus, ¿verdad?, y aquí en este, sobre todo en este de aquí, ¿verdad?, es que nos lo acaban de aceptar en el Peer Journal, ¿verdad?, este año, en donde estamos haciendo, como les digo, toda la comparación de los métodos fenotípicos, los métodos moleculares, ¿verdad?, y la secuenciación de cepas resistentes. Gracias. Doctor Ambrosio. Muchas gracias. Definitivamente el apoyo que tenemos del PUIS a través del PUCRA, ha sido importante para continuar, algo que iniciamos en el año 2018. Esto que ustedes ven es una reunión que se hizo aquí en la universidad, bajo el auspicio de la British Council y del CONACYT, en la cual se integraron jóvenes de la Gran Bretaña, investigadores jóvenes, junto con jóvenes también de aquí, de nuestro país y de nuestra universidad, para participar con ideas, con planteamientos en relación a enfermedades emergentes y reemergentes. En esa reunión, el doctor Till Backman, uno de los impulsores de este evento, presentó un taller de diagnóstico de resistencia antimicrobianos, el cual él ha venido haciendo cada año en la Universidad de Edimburgo, él es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo, y han estado propugnando por que este tipo de diagnóstico sea multifacético, multidisciplinario, y que de alguna manera pueda favorecer el ataque que se está haciendo en contra de la resistencia con antimicrobianos, a través de un diagnóstico rápido. El doctor Till Backman en ese momento nos dijo que nosotros como México podríamos participar en un consorcio global, un consorcio global en el cual se integran varios países que están haciendo esfuerzos semejantes con la idea de poder generar y obtener financiamiento, que de alguna manera nos permitan entonces favorecer el estudio de este tipo de resistencia antimicrobianos. En ese plan de acción que el doctor Till Backman presentó, una de las cosas más importantes que desde el punto de vista de lo que ellos están haciendo, es el diagnóstico que puede ser atendido a través de todo lo que sea el diagnóstico de resistencia antimicrobianos, en el cual están participando diferentes instituciones, tanto universidades como empresas privadas, que tienen como principal interés en generar estrategias de acción y generar planes de entrenamiento en la cual se pueda formar gente que pueda tener impacto en este enfoque. A raíz de eso se hizo una invitación para diferentes países, entre los cuales estamos nosotros como México y en el que todos en este momento están o han hecho o están haciendo o están por terminar eventos semejantes al que nosotros tenemos. Nosotros somos parte de todos esos eventos internacionales que se están haciendo y que al final lo que se va a hacer es una integración para ver el interés, la importancia, la proyección de estos temas en los diferentes países, con la idea de que el siguiente año este evento pueda ser ya financiado totalmente para que haya intercambio de científicos entre los diferentes países involucrados con financiamiento propio y que está apoyado básicamente en esta institución que lo que hace ella es generar una iniciativa financiada para unir grupos de investigación sobre resistencia antimicrobiana y que de primera instancia lanzó la convocatoria y precisamente esta interacción con el grupo de Edimburgo hizo de que nos hiciéramos de alguna manera presentes en el apoyo que está ofreciendo esta iniciativa. El siguiente año se espera tener un buen financiamiento, hablando de millones de libras esterlinas, que nos va a permitir disfrutar de ellos para que la gente que esté interesada pueda también participar de ese evento. Por ende, nosotros dentro de todo el ámbito global estamos incluidos en este evento. De ahí que entonces yo agradezco mucho la atención de ustedes, la asistencia, el interés que tengan para esto, para darle la importancia al evento. Muchas gracias. Entonces, anoten millones de libras esterlinas que el doctor Ambrosio va a facilitar para la investigación. Gracias. 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 Gracias.